La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que el robo de autos creció 33.48% desde agosto de 2012 hasta septiembre de 2018. Las marcas más robadas son con 7.228, Zuru que es la marca que lidera la lista, seguido por Versa con 3.758 robos. Pick-up corto-largo con 2.922, NP-300 con 2.763 y Sentra registrando 2.092 robos. Durante el último año en el país han sido robados 93.656 vehículos. Los estados donde se han registrado más robos de autos asegurados fueron Guerrero, Sinaloa, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y Tamaulipas. Participa en Imagen Televisión.